¿Quién tiene la tierra en Colombia? Una nueva investigación de la senadora María Fernanda Cabal revela que en Colombia los indígenas poseen el 31% del territorio, mientras las comunidades afrocolombianas, siendo más numerosas, tienen solo el 5% del territorio disponible. Bogotá, 19 de mayo de 2024 Una nueva investigación emitida por la senadora María Fernanda Cabal da cuenta de cómo está distribuida la tierra en nuestro país. Según la Agencia Nacional de Tierras, entidad encargada de administrar y gestionar el uso y la distribución de tierras en Colombia, los indígenas poseen el 31% del territorio en posesión, es decir, 35.068.702 hectáreas de las 114.074.970 disponibles en Colombia. Según el DANE, la población indígena, en resguardos legalmente constituidos, es de 1.650.307 personas, lo que equivale a aproximadamente 21 hectáreas por persona. La respuesta a la petición de la ANT arrucó otro dato revelador. Las comunidades indígenas tienen en marcha 1.131 solicitudes de formalización de tierras, lo que quiere decir que están buscando más. En ese orden de ideas, la ANT explicó además que solo el 5% de la tierra disponible en Colombia pertenece a las comunidades negras, es decir, 5.730.376 hectáreas. Esto es notable considerando que la población afrocolombiana es de 3.817.530 personas. ¿Por qué siendo más numerosos, los afrocolombianos tienen menos tierra que los indígenas? Adicionalmente, el 1.15% de la tierra disponible en Colombia está en manos de 13 zonas de reserva campesina. Estas zonas se han convertido en lugares donde la fuerza pública no puede ingresar, lo cual es preocupante. Finalmente, es de anotar que, de acuerdo con el más reciente estudio sobre cultivos ilícitos en Colombia, el 18% de la coca está localizada en las 35 millones de hectáreas que poseen las comunidades indígenas. La pregunta persiste. ¿Quién tiene la tierra en Colombia? ¿Quién tiene la tierra en Colombia? ¿Quién tiene la tierra en Colombia? ¿Quién tiene la tierra en Colombia?